Más de 300 formadores, hombres y mujeres de todo el país, recorren hoy nuestros ríos, valles y montañas para llevar a los habitantes de las zonas rurales de Colombia, llegamos con TIC. El más grande y ambicioso proyecto de pedagogía social que busca formar a los colombianos en el uso y aprovechamiento de Internet, brindando herramientas necesarias para transformar su vida y la de su comunidad. Esta selección de formadores la reconocerás porque llevan la imagen de Llegamos con TIC y del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Así que si ves un formador en tu región o te invitan a ser parte de Llegamos con TIC, no dejes pasar la oportunidad. Acércate, el formador te llevará por el fascinante mundo de Internet y serás protagonista de la transformación digital de Colombia. Llegamos con TIC.